¿Hacia el Monumental? Tremenda señal de Matías Moya que te acerca a Colo-Colo. Colo-Colo sigue buscando refuerzos para la próxima temporada, donde deberá jugar el torneo local y, además, la Copa Libertadores. El mercado de pases en Colo-Colo sigue su curso. La dirección de deportes sigue trabajando sin descanso para cerrar los fichajes antes del inicio de la pretemporada, donde Fernando de Paul y Ramiro González fueron los primeros fichajes confirmados para 2023. Pero Quinteros y el club quieren más. Por ello, sigue buscando otras alternativas para reforzar la plantilla, que afrontará varios retos a lo largo de 2023. En ese sentido, uno de los nombres que aparecían en las carpetas de Daniel Morón es el de Matías Moya. La tremenda señal de Matías Moya que te acerca a Colo-Colo. El joven de 24 años, quien juega como mediocampista o goleador en el sector izquierdo, dijo que estuvo presente en 27 de los 30 partidos posibles en el Campeonato Nacional 2022, anotando un gol y brindando tres asistencias al equipo de Chillán. Sin embargo, su paso por la región de Ñuble parece haber terminado. Porque, según el periodista Felipe Escobillana de Redgol en La Clave, el argentino que tiene nacionalidad chilena, advirtió a su club que está muy cerca de irse a Colo-Colo y en Ñublense ya lo dan por desaparecido. Dijo en el club, me voy a Colo-Colo. Ahora, está a la espera de que los clubes completen la transacción. Colo-Colo tiene que apostar por esta clase de jugadores. La posible llegada del exjugador de River Plate al monumental desató debate en la mesa del programa. Es que el cacique tiene varios jugadores que deslumbraron en su ex-club y que, una vez con la camiseta del popular, no consiguen sobresalir como les gustaría. Por eso, Escobillana afirmó que un jugador que viene de un equipo de los denominados chicos y pasa a un grande, el hincha por lo general, le tiene mucha fe. Pero resulta ser una apuesta constante porque no se sabe si tendrá el mismo rendimiento o si tendrá la misma repercusión que el equipo anterior. Para cerrar, aseguró que siempre será una apuesta traer a un jugador que no ha pasado por un club grande pero tiene que hacerlo. No te vas a llenar de grandes grietas y de repente le das el palo al gato. Matías Moya, de Madre Chilena, se formó en River Plate. Estuvo bajo la atenta mirada de Gallardo y, finalmente, fue cedido a Banfield donde jugó 10 partidos antes de marcharse al New Glence de Chillán en 2021. Queridos aficionados de Colo-Colo, suscríbete para ayudar a que el canal del Eterno Campeón crezca más y más. Gracias por ver el video.